¡FIRE! ¡Dance of the dead! ¡FIRE! ¡To begin with me dance of the dead! ¡Colorado, Blackhead! Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguante Tan harto de ternura y de tanta picadura I've been all around the world Don't all there is to do But you'll always be the home I want Let's kill this world Yeah, 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 yeah Rampo, plop Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no quieres Loca, loca, loca Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Me gusta, me gusta Tú tienes algo que me gusta Si tienes algo, tienes algo ¿Qué? ¡Loacen el cielo! ¡¿Qué? ¡Saturday night and select the way you move! ¿Pueda una vez Pretty baby!